Música 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 Hola, ¿saben que en el video que ahora nos estamos aquí en un nuevo video, jugando a Azorny? Y bueno, lo que vamos a hacer en este video va a ser, atentos eh 24 horas del color verde Sí verde Así que lo primero que va a hacer me voy a transformar en un árbol intentando encontrar verde pero ahora mismo en un punto me encuentro me estoy estresando en un color algo algo justo aquí puedes escribir y y y aquí sí sí puede grabar un video antes con un amigo solo que no y 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